...traído directamente desde allá, de Acatlante, Osorio, Puebla, la gente, directamente desde la Mixteca, Pueblata, llegó el famoso, nada más ya, Bedos, el famoso Laurón, y el famoso Patroncito, el que quiera que antes, esta noche, ¡vamos a bailar! 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 ¡Llegó el famoso, Cosima Rueco! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Oh! ¡Mírame a ti, chamoja! ¡Y que no te vas poderos! ¡Eres mi tesoro, Laurita! ¡Por eso te imploro, Laurita! ¡Voy vas a mi lado, Laurita! ¡La loca más loca! ¡No, no, 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 no! ¡Venga el corazón, trato, trato, trato! ¡Que salga la patraca, che! ¡Venga el pan de tu casa! ¡Trapacotis, te ve! ¡No, no, 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 no! ¡Venga el pan de tu casa! ¡Si, si, si! ¡Vamos a lo que se! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va, Laurita! ¡Ya se va! 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 ¡De la cuarta! ¡Llegó! ¡Para la banda!